El secuestro de una joven latina en el Bronx fue planeado por ella misma. La policía asegura que Carol Sánchez lo organizó todo en complicidad con su novio para no tener que mudarse a Honduras con su familia. Aún no han dicho si van a presentar cargos contra la joven de 16 años ni los falsos secuestradores que aparecen en este video de seguridad subiéndola a un auto y lanzando a su madre contra el suelo. Al día siguiente la joven apareció sana y salva. El presidente Trump fue acusado formalmente por una comisión del Congreso de abusar de su poder y de obstruir los intentos de una investigación de la llamada trama ucraniana.